En Cali despide a uno de sus operarios, quien perdió la vida de un accidente en una estación de monitoreo en el río Cauca. Secretario de Infraestructura del Departamento explica la parte del concreto del puente de Juanchito que se reconstruirá. Las autoridades con preocupación siguen hallando fentanilo para producir drogas sintéticas en la región. Hoy en Noticinco habla el embajador de la Unión Europea en Colombia de los resultados de los 10 años con el TLC. En deportes el cubrimiento especial del Mundial de Pista. Y espere, Nietzsche Sinfónico, el espectáculo que se presentará este fin de semana en Bogotá. Estas y otras noticias de Noticinco, el noticiero de más trayectoria en el país.